En ese momento escuchamos un sonido muy fuerte. Cuando se va a la luz, ya no veíamos nada. Era un griterío de miedo, de terror. Dije, acá nos morimos todos. Yo sentí bien que iba a morir. Era una trampa mortal. Jamás pensé ver tanta desgracia. Impactó a todo el mundo. Era uno de los supermercados donde, por supuesto, veníamos de compras habitualmente. Tanto por la cercanía y también porque fue un supermercado que se había inaugurado en el 2001. Bastante importante para la zona. Era el supermercado más nuevo en ese momento. Era un supermercados muy moderno. Este era un tipo de shopping. Con una infraestructura moderna, amplia. Construido con los mejores dispositivos de seguridad y cosas así que se habían aumentado en ese momento. Un viernes era el día de la amistad. Y el sábado de la noche nos fuimos en Tropic Club. Enfrente de Tropic Club había una panchería. Nos reunimos todos los compañeros a guitarrear y a festejar ese día. Ese día era un sábado y el domingo íbamos a trabajar. Yo había venido de un viaje el sábado anterior, entonces no habíamos tenido la oportunidad de hacer las compras de la semana. Entonces dijimos, vamos a de compras hoy que es domingo y aprovechemos. Era el cumpleaños de mi hermana y pasaron acá como para llevar víveres. Entre las ocho y media a nueve de la mañana llegamos. Era fresco el día, estaba haciendo frío. Nosotros estuvimos desde la mañana temprano en el tinglado de la parroquia. Y ese día estuvimos juntos en ese lugar. Uno de los compañeros que era Cayetano García, vino su señora a buscarle más temprano porque al día siguiente teníamos que ir a trabajar. Y el supermercado estaba con bastante gente. A Santiago le hice sentar en el carrito. Y cerca de las once o menos llegaron al supermercado. Tomamos y tomamos de más. Festejamos ese día. Y uno de los compañeros se despertó esa mañana y su hija le dijo que no venga, que se quede. Papá, quédate porque está borracho. Y se quedó él. Realcé a mi hijo y a mi otra hermana. Y ellos ya estaban todos en su vehículo. Y solamente ya nos hicimos así adiós. Y varia gente faltó ese día. Íbamos a llevar un poquito de carne, pero era uno de los peores lugares en ese día porque estaba repleto. Yo no tuve comunicación ese día. Habíamos estado justamente celebrando cumpleaños la noche anterior. De alguna manera fue un poco la despedida. Yo creo que vinieron a hacer compras porque ellos no eran de venir casi a este supermercado. Ellos llegaron, entraron prácticamente para morir. Hicimos lo que no solemos hacer normalmente, lo que no solíamos hacer normalmente. Recorrer un poquito más el lugar. Y yo salgo para atender porque no había gente, no había gente que atienda. En ese momento estuve jugando, estaba jugando yo con mi hijo. Justo cuando íbamos a mirar las pastas en las congeladoras, en ese momento escuchamos un sonido muy fuerte. Parecía como mil veces el sonido de agua cuando tiras en aceite hirviendo. Inmediatamente un sonido mucho más fuerte que ese y dirigimos la mirada hacia el lado norte del salón, que es donde estaba el patio de comida. Me quedé centrado en el patio de comida porque la gente también miraba hacia el sector donde está la parrilla y todo eso. Y ese lugar vibraba, vibraba. Y era como que ibas a estallar en cualquier momento por el sonido que salía de ese lugar. Miro hacia arriba, así revienta el patio de comida y se queda todo negro. Y cambia de color el vidrio. ¿Viste qué vidrio templado es? Cambia de color el vidrio. Y miro así y me quedo paralizado, me quedo. Le grito a mi señora. Vení mami, vamos a salir porque no sé qué está pasando acá. Parece que va a reventar algo. El cielo raso del súper empieza a dar la vuelta así tipo remolino. Al toque vimos como una ola de mar, pero esta era una ola de fuego que avanzaba por el techo. Viene Mari, se me acerca ya, le alza a Santiago y empezamos nosotros a correr. Entonces lo que me dijo Alfredo es correr y yo corrí por, así como todos corrimos por nuestra vida, hacia el único lugar donde sabíamos que había una puerta. Y justo en ese momento se va a la luz, ya no veíamos nada. Y personas que corrían en sentido contrario, incluso buscando a sus familiares. Y fue un momento de terror porque la gente se nos apretujaba. Y mucha gente que nos cruzaba buscando, gritando los nombres seguramente de sus hijos, de sus hermanos, porque vinieron en familia, ¿verdad? Jugué como para agarrarle a mi señora que estaba a mi lado. Le agarré a una persona, pero no sé quién era, era mucho más grande. Entonces le tuve que soltar a la persona. En ese momento se me perdió Mari. La panadería estaba al lado del hall. Y entra el fuego así y revienta. Revienta la panadería y desde la puerta de allá se escuchan perfectamente los vidrios, que revientan todos los vidrios y salen los panaderos hacia la verdulería. Cuando estábamos llegando a la puerta, ya de la puerta de Blindex, nos dimos cuenta que estaba cerrado por la cantidad de gente que estaba quieta. Estaba eso cerrado. Yo llegué hasta la escalera y ahí me encontré con una pared humana imposible de pasar. Y yo salgo corriendo, disparando hacia la parte de Pechugón, donde estaba la, había una de las chicas arreglando la exhibidora. Y voy, le agarro así el pelo. Ella ni se da cuenta de que estaba prendiendo el super. Le junto así contra mi pecho y le llevo, y le llevo al compañero también enfrente de mí. Y cuando llegamos a la puerta de salida de personal, le he estado a una de mis compañeras, Lili, que estaba embarazada de nueve meses. Y yo regreso otra vez y la agarro. Ella le empujó también. De ambos lados venía el fuego. Entonces, estábamos en un lugar atrapados. Estábamos atrapados, no podíamos movernos. Yo no te voy a decir que era un superhéroe, sino que estaba desesperado yo porque quería salvar mi vida también. No quería salvar a todo el mundo. Hubo un estruendo hacia abajo de la parte del estacionamiento y sube un punto. Entonces, ahí no había nada que hacer. Toda esa gente vino sobre mí en ese momento y nos arrastró de vuelta hasta el salón donde quedamos atrapados. El vidrio blindex que estaba ahí, que se le podía tirar un tiro de nueve milímetros y no pasaba la bala. Porque ahí se hacía el arqueo de proseguro cuando venía. Cuando sentí la avalancha, dije, acá nos morimos todos. Acá no me voy a salvar. Me caí con Santiago en mis brazos siempre. Se me pasó toda la vida por la cabeza pensar que le dejaba a mis hijos adolescentes solos, muy jovencitos. Me quedé de tal forma que me fui para atrás y después me fui otra vez para adelante porque caerme hacia atrás ya era que la gente se me encime toda y no iba a saber cómo pararme de vuelta. El humo viene y choca contra el vidrio. La primera pasada se va. Después viene otra vez el humo, choca otra vez contra el vidrio y se va otra vez. Y la gente venía. Venía y se tropezaba y se caía a mi lado, a mi costado. Mirábamos hacia este lado y vimos humo. Me parecía que venía el humo y chupaba otra vez el súper. Chupaba otra vez el humo para volver a venir otra vez. Era como estar dentro de un horno, dentro de un tatacuá con las cenizas. Era muy caliente el ambiente que había y las explosiones. Un hermano mío me dijo, parece que se incendia algo así a Lujo Abolaños. Y me agarro así de la escalera. No puede ser que pase. Y pues ya tranquilo ya estaba. Habré inhalado como tres veces esa bocanada de humo y me dejó prácticamente inconsciente. Y la cuarta vez revienta. Ya venía con fuego. Y revienta al vidrio y pasa el humo. Muchos gritos que luego se fueron apagando. Estuve cubrir el rostro. Le cubrí a mi hijo con mi abrigo. Le mandó de abajo mío. Hasta que en un momento dado sentí que me dormía. Y creí que era un sueño. Así como cuando se nos mezclan todas las ideas, yo dije, estoy en una pesadilla. Y toditos, todo lo que estaban gritando, quedaron sin hablar. Nos quedamos ahí un largo tiempo. Después yo ya no pude siquiera mirar por el ardor que me llegaba a los ojos, a la cara. Me entrego a Dios y me arrodillo y me recomiendo a él y caigo frito ahí. Él no hacía ningún gesto. Solamente me abrazaba. Ni siquiera me decía así. Papá tampoco lloraba. Al caer así siento que mi delantal se derrite. Sentí muchísimo calor. Sentía que me reventaba la piel. Era algo vivo. Era algo que estaba comiéndole a todo el mundo. Estaba inmovilizado por la cantidad de gente que estaba sobre mí. Yo sentí bien que iba a morir. Te das cuenta que ya no hay más solución para nada. Hasta que cayó el agua de los bomberos. Y eso me volvió a despertar. Y si llegaba el fuego a nosotros, posiblemente lo asfixiaba ahí conmigo. Era ese pensamiento así tétrico, trágico que en ese momento te viene. Si una persona llegara a pasar eso, seguramente entendería eso. Así que me paré y logré salir con alguien que también se paró muy cerca mío. Una mujer estiró los brazos y, no sé, esos instintos de sobrevivencia, digo, porque nos tomamos las manos y al dar dos, tres pasos, una luz intensa nos recibió. Y al rato era ir y venir de bomberos, de ambulancias, y ya sabíamos que acá hubo incendios. Pero nosotros en ese mismo instante no pensábamos que ellos pudieran estar. Y ahí veo la cascada de cuerpos y un bombero parado que nos gritaba Apeoímocóin. Y nos dijo, vengan, vengan, nos pasó la mano. Y tuvimos que caminar sobre muchos cuerpos, pero sobre muchos cuerpos de la gente que ahí estaba caída. Habrán pasado unos 10 a 20 minutos que nos quedamos en esa posición, en esa situación. Cuando llegué acá, ya he visto a gente quitando, gente asfixiada, o sea, en este caso todavía con vida, con quemaduras, con problemas respiratorios y demás. Cuando vuelvo a abrir los ojos, miré hacia atrás y he visto una claridad. Era como que me llamaba. Tratamos de comunicarnos con ellos, intentamos comunicarnos tanto con mi hermana como con mi cuñado. Y ninguno de los dos respondía. Cuando veo esa claridad, me muevo a mi hijo y le digo, papi, te voy a mover un poquito para poder salir. Y él me abraza mucho más fuerte, como diciéndome, no, gopa, no me sueltes. Yo entré por el frente, aquí, por un costado, un boquete que armaron al costado de la puerta principal, por la puerta principal, cuando yo llegué estaba cerrada. Mi primo, por ejemplo, en ese momento era el director del hospital de clínicas. Y él, yo le llamé, yo no sabía que él estaba acá. Yo le llamé y le dije, me parece que María Angélica y su familia estaban en el licuaje, en el supermercado. Y me dijo él, yo estoy acá, por Dios. Me dijo, esto es un infierno. No, 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 no. Y ahí en el bosquete que estaba hecho, le encuentro a mi cuñado, a mi sobrino, que viven también acá en el barrio, que son vecinos. Caras conocidas de los vecinos que estaban haciendo rescate con los bomberos. Me levanto yo, le alzo a mi hijo y empezamos a caminar. Primero lo que pisamos era vidrio y seguidamente ya era pisar sobre la gente o arrastrarme por la gente porque estaba mucha gente tirada ahí. Me tocó sacar dos o tres personas, el sacar era a quienes yo podía tocar o escuchar, la visibilidad en ese tiempo todavía era nula porque había mucho humo. Cuando me levantan los bomberos y me tiran a una patrulla de la policía y estaba Alfredo, que estaba irreconocible, porque él sí tuvo muchas quemaduras en la cara, en las manos y estaba sin respirar. En ese momento lo colocan en la misma camioneta que nos transportó después a estas emergencias médicas. Éramos ocho hermanos y ella era la última, la menor, la quelita. Pasa una persona por debajo de la rampa, pasa por debajo de la rampa y le veo yo así y me dice, bájate rápido hijo, bájate rápido, pásame a tu hijo y salí de ahí rápido porque esto va a reventar en cualquier momento. La señorita que estaba conmigo, mi bebé de tres meses, le gritaba a los policías que estaban alrededor. Por supuesto la camioneta arrancó. Los que creíamos que estábamos preparados nos vimos totalmente sobre el pasado. Más allá de mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, la verdad no me va a reventar en cualquier momento. No, 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 no. Le paso a mi hijo y yo no intento salir. Yo miro otra vez de vuelta hacia el súper. Entonces el señor me vuelve a gritar y me vuelve a insistir que salga rápido de ahí porque ya estaba por reventar todo. Y que tu hijo te va a necesitar. Si te vas otra vez ahí, te vas a quedar. Entonces yo le miro a mi hijo y no podía dejarlo. Entonces salí. Y por las 11.30 aproximadamente, viendo las imágenes en los canales, en los medios, ahora es como que me enteré. Van confirmándose las cifras, lamentablemente más de 100 muertos en la tragedia de hoy en esta siesta de domingo en el supermercado Coabolaños. Le colocamos a cuatro personas, en este caso en la patrullera, y ahí ya se les llevaba a ellos. Cuando era un solo coabolaño yo me acuerdo que medio me congelé, me quedé petrificado por la escena antesca que estaba viendo. Llegando a mi casa materna, ahí recién me entero de que en realidad quienes estaban acá eran mi hermana, mi sobrina y las personas que vinieron con ellas. Las que todavía tampoco se les había podido localizar. Según nos contó Cristian Sosa, que es un sobreviviente y que estuvo hablando con mis cuñados, eran amigos y todas esas cosas, se despidió. Y cuando dice que fue un poquito, hubo la explosión ahí en la panadería y ellos estaban ahí cerca. Según Cristian, ellos volaron por el aire. Y nos sacaron después de cuatro horas. Llega una patrullera casi enfrente de nuestro y nos pide que nos subamos, entonces rápidamente nos subimos. Estaban sacando algunos cuerpos, había gente que estaba siendo retirada de la escalera porque rompieron ahí una entrada, un tragalo para poder sacar gente. Habían policías y demás y se gritaba aquí, vengan, ayuda y cosas así. Y sí, el murmullo de repente escuchaba, ayuda, ayuda, sáquenme, me duele. Cosas así, llantos, por sobre todas las cosas. Y me llevaron en Sajonia, en el Hospital de Clínicas Sajonia. Ya no había mal lugar acá. Era sacar los cadáveres, apilonarlos frente al Tropic Club y después ingresarlos dentro del Tropic Club para poder hacer la selección entre hombres, mujeres, niños y niñas. Había bomberos que se desmayaban por el tema del combate, por el tema de la aspiración, inclusive porque no todos tenían el equipo autónomo. Cuando nos tocó subir arriba, se empezaban a sacar cuerpos de niños porque nos contaron que en ese día hubo un cumpleaños infantil. Estaban almorzando familias enteras y murieron muchísimos niños en esa zona también. Si sonaban todas las alarmas, teníamos que salir como sea porque significaba que la estructura estaba colapsando. Cuando empieza a sonar la sirena, estábamos arriba haciendo el desmonte de la antena. Y fue la primera vez en mi vida, en esos tres años de bomberos, la academia, un año, más dos años de juramento, que me dije, ¿qué hago yo acá? Voy a decir como dije en la cabeza, ¿qué carajo hago acá? ¿Quién me volvió a hacer bombero voluntario? Fue la primera y la última vez que pensé en eso porque literalmente me paralizó el temor de que esta estructura se me caiga encima. Y le vi alrededor a todo mi camarada y creía que yo iba a morir enterrado con ellos. Jamás pensé ver tanta desgracia junta ahora. Todo se conjugó para que ocurra la desgracia y la irresponsabilidad criminal de cerrar las puertas. Y que después nos dimos cuenta con los años y con el tiempo de que estábamos dentro de una construcción que era una trampa mortal. Creímos que vimos todo, en realidad, el coabolaño nos enseñó que realmente nos hace. Así fue. Gracias. 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 Gracias.